... ... ... ... ... ... ... Sí, sí. Hace mucho calor o soy yo. Hace, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para mí que están las sombras ahí, espera que lo nombremos y aparece así. Sube la cabeza así. ¿Probaste el cosa al final? ¿El programita? No me sale el nombre. Pero sabe a lo que me refiero. Lo que los nombré hoy. Falta un huevito. Ah, está lejos. Estoy muy muerto de calor. Y no sé si esto está... Fíjate la parte de atrás ahí que está cerrada la otra. El programita sí es el... Justo el... El para jugar... De manera local a través del online. Apoyando de la sombra. Muy buena, Sean. ¿Cómo va el canal? Hace rato no me pego una vuelta porque no he tenido tiempo libre. Últimamente el tiempo libre que lo tengo lo estoy durmiendo o estudiando. Más durmiendo que otra cosa, pero... Me tendría que haber lástima. Puedo ver el skin desde la página del cuerpo. Si podés tirar huevadas y pegarle... Con las rojas... Le podés pegar al boss, se supone. Si querés gastar una de las livianitas de los 50, fíjate si le hace daño al boss. ¿Cuál es el señor? Si, que ahora está Senar. Si. Ah, podría usar esto. Nooo, me la... Me la re dio. Roberto! Los gastó. Los gastó. No voy a morir. La puta que lo parió. Que difícil que está esto. Nooo. ¿Eh? Ah, capaz que es otro boss. Bueno, no gastes más. Oye, alguien lo tenía que probar. ¿Cómo le va a morir? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Nooo. Yo creo que... Si. No sé a qué boss le hace daño. Leí eso. Bienvenido Bienvenido Bob Strider Subiendo video de Pokémon ¿Qué Pokémon está jugando? A mí los Pokémon me encantan Me tendría que pegar una vuelta No Acá estaba el hippie que venía En este nivel tendría que farmear una vida Pero ¡Me da un cagazo! Ahora ya la tengo que farmear Por los huevos El plot twist ahí Let's go Pikachu Una versión retro Ah, mira No lo conozco ¿Qué es el Glow? Eso no entendí bien Ok, escuché que Escribiste Glow Pero no sé qué es En el chat De los insensibles Estoy esperando que me enfrenten Si supiera cómo hacerlo Lo haría Chao Bronny Chao Algo así Ahí atrás Falta uno Ah, es como una nube Viene de ahí Viene el Cloud Game Cloud Es un buen nombre Es un buen nombre Tirar su render Nada A 20, papi Como siempre Podría plantearme farmear acá puntos Hasta que se me acaben las armas No Zero Voy a andar hippie Voy a andar hippie Esmo No Ay, hippies Hippies Necesito puntos Pero me da miedo farmearlos Porque acá aparece uno Y tengo miedo de ese Parece que me voy a quedar farmeando Unas deditas Ya se mató Ah, ok, todo viola Tenemos ese poder con la mayoría Un solo idioma Ah, no, le molesta Le molesta que mezclen su idioma De verdadera, mambo, sanpapu Talk dos idiomas At the same tempo Casi todo lo dije en inglés Yo en inglés mal Pero You know what I mean No te puedo creer Ay, Dios No te podes imaginar El miedo que me da Estar haciendo esto que estoy haciendo El relojito que yo estoy usando Se llama Live Split Live Split Live Split Se llama Es de fácil utilización Es una ventaleta culera No sé O estás hablando del app time A todo esto Ahí pasa una mona Salvaje No vuelvo No vuelvo No Sal El tiempo Ah, pero pensé que me estabas hablando por lo que me dijo el pibe Fíjate si ya está andando Fíjate si ya está andando Pues lo cacheteé cuando empecé Anda Ah, pero veas Pero lo cacheteé Ahí está Están andando los dos Igual voy a estar farmeando un rato ¿Qué pasa? Tiene que gritarle si no Está vivo Adelante Elegí Estoy segura De que perderás La bruja La bruja ¿Quién se acordó más llamada a esa chabona? Elvira No Tiré de onda y A ver si colaba No me acuerdo ni la cara Yo sí me acuerdo que era Una morocha ¿Ese de dónde salió, boludo? Qué bicho de mierda Venían saliendo todos del mismo lugar Y estaba re buena Bueno, fea no era Todo lo que voy a decir al respecto Que bicho de mierda Aaaaaaaaaaa ¡Andate, andate, andate! ¡Uuuu! ¡Aarap! Eh, ah ¿Cómo se llamaba? La bruja Tenía un nombre así raro Pero que no era muy raro ¿Elvira no es de Disney? Ay, no tengo ni idea No recuerdo que haya una bruja de Elvira en Disney Tampoco me habí todas las películas Como el Timmy de Disney Pero De las que he visto No lo recuerdo El Opi tiene su Sí, lo ganó con el Programa Con el quest mode Que podés farmear puntitos Exclamación quest mode Para más información Podés farmear puntos y con eso comprar subs Coco, ¿no viste? No, yo tampoco lo vi Cilia, yo no Elvira le mandé Bueno, anda parecida, Cecilia, la Elvira Pero ahí andaba La pocha Igual todas las películas de Disney Tienen lo mismo Tienen un momento que vas a Sentir los feelings Un momento que vas a reír Un momento que vas a cantar La versión bastarda del libro A los muertos Eso escuché Aburrió bastante No lo niego Tampoco Que pueda ser cierto ¿Cuál es el que dispara? El otro Soy un hijo de puta Ah, vení para acá Roberto ¡Pentinato! El libro A los muertos Está diez veces mejor Eh, pero todo el mundo Siempre Cuando algo Lo hace una compañía grande Dice No, pero lo indie Es mejor Y yo soy uno De los que le gustan Las cosas indie Pero Hay que ver No sé Tendría que verla a las dos Y sacar mi propia Opinion Y como no la tengo Y posiblemente No las vea Me voy a quedar con un Eh Porque Disney Hará muchas cosas mal Pero no películas Películas de Disney Siempre están bien animadas Siempre tienen buena música Siempre tienen Mucho machismo ¿No es de Disney? No tengo idea Como estaban hablando de Disney Pensé que era Disney Muy mucho ¡Au! ¡No! Mira acá ¡No te bailes, sabrosongo! ¿Alguno Smoke? No lo conozco ese ¿Lo ganaste? No Hasta tu novedad, hippie Soy una mierda No voy a decir que no Cada uno tiene derecho De bastardearse como quiera Y no No va a encontrar Una palabra de apoyo De mi parte No se preocupen No me gusta Cuando la gente dice Soy una porquería O salir y decirle No Pero fijate Yo sí Sos una mierda Yo apoyo las emociones Hay que hacerle a la segunda Si el chabón se está insultando ¿Vos lo ayudás? No funciona así Si no funciona así Así debería funcionar Me falta un huevo ¿Qué era? Talasofobia Talasofobia No me acuerdo El otro día Lo dijeron en el streamer Y me lo olvidé Me dan los miedos Los males de Starbomb Talasofobia Las profundidades ¿Será? Y muchas gargantas profundas Complica la vida La existencia Se lo dijo A ver A ver A ver A ver Este Si A mi me pasa igual Es bastante común Tener cagazo a las profundidades Yo no toco el mar Ni en pedo Y viví en el mar del plata Boludo Usted no aprende ¿Verdad? Uhhh Esto tenía clave Ok La primera es la que sigue ¡Ah! Me acordé Que me olvidé De él ¡Ah! Hijo de puta Boludo Tiene miedo al mar Miedo al mar del plata ¿Nunca te cruzaste una Una medusa? ¿Medusa son? Esas cosas transparentes que son como bolsas Ay, Dios, qué cagazo O encima pican, ni arden, ni duele Es un garrón ¡Me la van a caer aguas vivas! Gracias, boludo Esas porquerías Encima te dan un cagazo Porque no se ven Y de repente algo se te aferró Y te lastimó Y vos, ¡Nah, tiburón! Y estás en la orilla, viste Ya está, fue Un peludo Ah, pelotudo Leí peludo, boludo Un peludo No sé si conocen lo que es un peludo Estaba imaginando el bichito con un agua viva encima Y yo, ¿qué carajo hacía un peludo en la playa? Estaba pensando Oh, sí, duelen un montón Pero no solo duelen Sino el problema es que empieza a arder Feo Te juro que leí peludo Peludo Ah, yo creo que me acuerdo de una vuelta con el indigente Por cierto El opi es mi hermano Y tenemos un hermano en común Que es el indigente Esta era la vida, ¿no? Porque después tenemos otro Tenemos no Él tiene un hermano que no No es en común Ese él es extranjero Ese es hermano de él Pero no es hermano mío Bueno, la cosa es que una vuelta fuimos a comer ramen a un lugar Y no solo había ramen Yo pedí el más picante que había Mi hermano Él es mi hermano El otro es el indigente ¿Sí? Ubiquemos, ¿no? Bueno Mi hermano pidió el anterior al más picante que había Y yo tenía que comer El muy picante Para no sufrir más la picación que me estaba dando El extra recontra rec picante que había pedido Y también habíamos pedido sushi Y con el sushi te dan wasabi Que es una pastita verde Para el que no la conoce Y el indigente no la conocía Y dice ¿Esto pica? Y yo lo miré Y No mucho Y el chabón la agarró así y se la mandó entera Los ojos le hicieron Y hizo un ruidito Que hasta el día de hoy vive en mi memoria Que es inimaginable Fue muy gracioso Porque soñó como Así como un Y le lloraban los ojos Muy bueno Claro Fue muy bueno Me acuerdo Me acuerdo De esos ojos llenos De lágrimas De llanto Oh boludo Que bueno Bueno Yo soy el hermano mayor Como pueden ver Esas son cosas Claras acciones Del hermano mayor No 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 Bueno si Ahí le arrastro Si mal El sonido De La fe en la humanidad Rompiéndose En ese momento Igual le dije Pica un poco Le pseudomentí Porque le dije Que picaba No cuanto No le dije Che guarda Que pica un vergo Pero Tampoco le dije No no Vos comete tranquilo No tampoco tan hijo de puto Le podría haber dicho Come poquito Porque cuando agarró Todo junto Yo dije Vas a morir Pero una parte de mi Pensó Golos Y lo dejo Me da mucha risa La gente Que cree que come picante Porque ponele Hace poco Un amigo me trajo Hace poco no Ya hace bastante Pero hace poco Se me acabó Me había traído Un picante mexicano Que era pulenta Un picante mexicano Bueno Un ají habanero De los copados Y cuando comíamos Yo lo ponía en la mesa Porque a mi me gustó Y yo Uh tenés picante Y yo Si 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 Mirá que pica mucho No yo como picante Mirá que pica mucho Y le ponían Así como Como si fuera chimichurre Viste que el chimichurre no pica Y yo les decía Pica mucho Yo como picante Bastante Mucho Y ese Particularmente Pica mucho Haceme caso No seas porfio Claro Pero el tema es ese Que uno No tiene que Subestimar la cantidad Estaba bueno Viste Pero te dije Guarda que pica mucho Vos me hiciste caso Igual Igual lo toleraste bien Pero Es por eso Guarda que pica mucho Vos le ponés poquito Y probás Hasta cuando tolerás Que importante Porque la gente Se va de mambo Y se muere Con respeto Si no hay nada de malo Comer poquito picante Ah bueno El ghost pepper Ese es medio áspero Al que yo te digo Es un habanero Que es bastante picante Igual No está cerca De ser los Los ásperos Del mundo Pero es de los Conseguibles Por acá Que encima Ese creo que Ni se consigue Acá Es muy picante Acá lo único Que conseguimos Es el ají Rojo Pedorro Ese Creo que es este ¿No? O este es el 8 No era este No Este no era Si Si no ponen En la entrada Ponen la salida Puede ser También Si Era este De acá arriba Plaché Este Bien Ahora el 6 Dale Le tomo el culo Después tengo que Volver Ah no Ahí al primero Ok Ah bueno Me estoy organizando Y estoy bastante bien Hay que comer Tranquilo Si de última Nadie te va a decir Cobarde Está todo bien Vos come ¿A poco tenés por qué comer? Yo fresco Porque a mí me gusta mucho Pero si me dicen que no No les digo nada Porque ¿Para qué le van a andar diciendo? Yo soy Dale cagón Lo que si le hicimos una vuelta A un amigo Hace muchísimo Cuando era muy chico Yo iba a la primaria Tenía un ají Picante Debe haber sido uno De los comunes Pero en esa época Cuando sos chico Viste Tenés el paladar diferente Yo agarré un pan Y le eché mucho Mucho ketchup Y agarro Y le digo Mirá mirá Y lo comí así Era ketchup Y él dice Uh dale Y agarré el lecho Lechó picante Hizo lo mismo Y casi muere No hay que confiar en la gente Peeves Eh Gracias por el host ¿Cómo estás? Hola que doy Tengo mi mapa Aquí Tengo una mapa Con la combinación De De Computers Mira primero ¡Ah! No hay ¡Oh! ¡Good! ¿Puedes jugar este juego? This is my first time, it's really, really good. Yes, I have a 3D mode very weird, but I see in Mesta channel recently. We have a command for fights with the bots. No, no quiero pelear. No, no quiero pelear. No quiero pelear. No, no quiero pelear. No, no quiero pelear. Breath of Fire. I don't know that game I think. Is a RPG? JRPG? Sounds like Fire Emblem, but I don't remember. JRPG, yes. JRPG is very, very weird. JRPG. That punch, he do this and the punch come out from his stomach. I see that and say what? What? 109. It's closer. You won so many games in this month. You won so much. Este creo que sí, pero no me voy a arriesgar Lo que me gusta es que la gran mayoría de las veces no hay tiempo Este es el único nivel que hay un poquito de tiempo Pero es como que podés ir tranqui, matando No Mayonesa caliente, por Dios Siempre odié la mayonesa caliente, te juro Sin importar el... Nunca cociné nada Con mayonesa Sí la sabora, ponele Pero no la... No la mayonesa La sabora sí me gusta Caliente La mayonesa está buena, echarle algunas cosas, pero no caliente Ganaste, boludo No, 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 no... Me trabé Me arrebento encima Se me parece tan acostumbrado A perder que ya no se dan en cuenta Con tu mano Este parió Esto me mata una vida Está muy bien puesto No me falta tanto para ganar una vida ¡Me tengo que morir! El que está amalando Mañana me parece que no Porque al final no quedamos de acuerdo con Javier Y no tengo ni siquiera su Discord Ni ningún contacto en realidad Que era... Casi creo que es el que le surgió la idea Así que tendría que estar Mañana en principio estaríamos lo de siempre Y Pathfinder debería empezar a leer ¿Qué te vas a hacer, hippie? No me digas asesino, por favor Asesino, por favor No me digas asesino Ojo Ojo Que salió en En ánima, lo paso a explicar porque Los que van a jugar con nosotros lo van a escuchar mucho ¿Te podés hacer un ilusionista? Ah, me olvidé de... Que boludo Porque en ánima Había una clase que era ilusionista Que nadie se había hecho Y el hippie cada dos por tres Lo estaban cagando a trompada Y estaba a punto de morir todo el tiempo Entonces el master le decía Ah, te podés hacer un ilusionista Te podés hacer un ilusionista Entonces quedó cada vez que alguien se está por morir Quedó el... Te podés hacer un ilusionista ¿Que te parió? Asalto 2000, para Robación Y tendría que... Pasa que... Cuando termino esto Haceme acordar Lo que pasa es que me olvido No es que no quiero Me parece buena idea Ponerlo de robación Pero Para todas y todos Sí Eso es un meme del Del rol Lo que pasa es que Es difícil agarrarlo Y como solo lo usamos en rol Le gusta el rol Y sí Está bueno Lo que pasa es que Te lo podría vender Pero Está bueno Entretenido Como cualquier actividad con gente Es entretenido ¿Qué es eso? Explícamelo Porque no voy a poder abrir Ah Hijo de Astora Suena culo No me interesa Not bad Enol Qué pelotudo que soy Boludo Esto no Chavos Traigan el vino Que las copas sobran No te queríamos contar Pero Te teníamos preparado Una sorpresa para mañana Involucra un piano Y gravedad Te saco el invicto Le dijo ¡Ah! 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 Por nada del mundo Tengo que morir Porque tengo que empezar todo nuevo acá Gracias, boludo Si te mata una bomba Tengo que empezar todo nuevo Una poronga De esas grandes y jugosas No, pero en serio, ¿qué? Está bueno el video, me vas a decir Me vas a volver a mentir Como con Hamstock Que leí los primeros 30 capítulos Me pareció horrible ¿Por qué le decía eso? ¿No es como Hamstock? Ah, está bueno, entonces Casi el karma me he pegado Te va a gustar, si o si Dale Dale Un tecito podremos Después ¿Puedes tomar algo? En realidad Pasa que voy a contratiempo, acá no puedo Puedo prestarte atención Mujer Acá tengo que estar atento Porque siempre Porque siempre me queda uno atrás Ah, no se puede pegar ¡Ey! 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 ¡Ese Majin sí se deja ver a papá! Tengo miedo, boludo ¡Ey! 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 Ese me lo olvido a veces Y cuando no me olvido de ese, me olvido de ese Así que, vamos a ver cuál es el que me olvido ahora Si no me olvido uno, nos quita Ah, mirá, ahí hay uno Por allá hay uno Allá quedó la tarjeta Bueno, pero es la última, al menos Historia de 4chan ¿Cuál es esto? ¿En serio? Sí, no está mal Pero, ah, igual Bueno Voy a morir No Terraplanista Bien Una gran propaganda para nunca pisar ese lugar ¿Cómo se está riendo? Alien se... Alien se llena, man La mon se está cagando risa Todo lo que voy a hacer Me se cagó el guapa No sé, pero en Argentina sí En Argentina me vieja Vio el chavo Nick Los Nintendo's Playstation ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está Totalmente Esa cola es muy conocida en todos lados No era lo que esperaba, ¿verdad? Te has reído, temor. Es que te parió, ¿eh? Voy a morir. Quiero cortar la verga, boludo. Este nivel de mierda. Este nivel es una verga, ¿ves? Malísimo eso, boludo. A ver si este juego está hecho con el culo, boludo. Está hecho con el orto, el juego de mierda, este. Jorjito, please, boludo. Si, ahora tengo que volver. Me cago en Satan. Me cago en Satan. Claramente querés que te golpee la concha de tu madre. Pusieron todo lo que me rompe los huevos. En el mismo nivel, boludo. ¡Ah! ¿Qué están hablando, boludo? Necesito saber cuáles son curas y cuáles no son curas, boludo. Tengo ganas de fijarme. ¿Lo hago o no? Ya me mate mientras. Lo pienso. Tancho y rol son unos... Fuertes palabras para... Se va la hija. ¿Tan caras, tacha? ¿Tan caras, tacha? ¿Tan caras? A ver. Gracias, boludo. Eeeh... Map. Necesito saber cuáles son curas y cuáles no son curas. Estoy hasta la pija ya de fuego. Eh, no hay tanto. Hay que perder las armas, en realidad. ¿Qué nivel estoy? ¿El 4 o el 5? ¿5? ¿Qué mapa es este? ¿Saben? ¿Qué? No tengo idea La cosa es simple La de arriba explota, vamos a agarrar la de abajo Porque aquella de allá arriba explota Ya la agarré la vez pasada Y me cagué en todos los muertos Todo bien, bro ¿Qué onda el John Forst? ¿Está bueno? El timer Disculpe Gracias La vez pasada había ido por la izquierda Y me fue bastante bien Voy a tener que ir con esto Pero no quiero A ver, uno 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 Ese fue más Este no tiraba A mí me reinteresa el juego ese Pero no soy muy adepto a los juegos de pelea Es como que junté toda la chele para jugar al Mortal Kombat 9 Y una vez que lo jugué Muchísimo Se me bajó la chele y no Faltan cinco Así que se lo puedo romper Este apareció mágicamente acá Este es el último entonces Por acá puedo pasar Dos seguido Dos seguidos Bien Puras críticas La gente critica O cualquier cosa Eso es cierto A mí me pareció interesante El crossover Tendría que ver si el sistema de batalla Me simpatiza Porque por ejemplo También jugué al Me había olvidado Al Naruto Ninja Storm Y no está mal Pero Había un huevo allá arriba ¿No? Que es el que me había faltado La última vez Parió Es como que el sistema de batalla Es muy simple No sé si se me entiende Es como que tenés pocos botones Que tenés en cuenta Con uno pegás básico Con el otro pegás a distancia Y como que Muere En poco más El juego El juego El El sistema Che no sé Para dónde ir Hay bicho por todo lado Acá Ese Había uno acá atrás Ese Era el último Me había faltado la vez pasada Últimamente Como que Todos los juegos de pelea Que he jugado Son así Es como que hay que hacer poco ¿Viste? Y como que Eh A mí me gustaba Pensarla Los parres Y toda esa pronga Me gusta No me acuerdo Cuál es el Uno de los Street Fighter Creo que es el 4 Que tiene un parre Re justito Estoy casi seguro Que el 5 no es Porque el 5 es el último No tienen Si pero Por eso A eso me refiero Como que no No han evolucionado En ese sentido Si se quiere A ver Vamos a un Quiero buscar Las jugadas Es Bate mía Te tenés que retirar Te vas a dormir Vaya Tranquilo Yo no encuentro Las mierdas Good bye Good bye Señor Good bye Te vas a tomar Ah no Esto te va a tomar Beba con moderación No conduzca Si Si bebió Me encanta Porque hay mapas Hechos en paint Pero No encuentro El que quiero yo Estoy intentando Buscarlo Me vendría bien Quedarme con la Con las mierdas No encuentro Eh Un rey Sener ¿Cómo le va Señor? Eh Pepea ¿Cómo anda Sener? ¿Cómo anduvo Ese 12 horas? ¿Llegamos A las 12? Estuve casi Toda la tarde Ahí con el Sener Dándole duro Tiró una Muy buena Que te iba a contar Nick Y me olvidé Tenemos ahí Manera Para jugar Al Ya acabaron Mis 12 Que bien Para jugar Al Snow Bros Ahí Super copado Y meter PBT Que vos decías Hay una manera No sé si era la misma Que vos decías Pero hay una manera Que es bastante práctica Da mucho lag ¿Qué más? ¿Pero es el mame? ¿O es el Directamente Es el coso? Entré por la barba Dios mío Ojalá Se ve más sexy De lo que es En realidad No es tan sexy La barba Ojalá tuviera Toda sexy Mi barbita Pero no La tengo hace muchos años Y es todo lo que crece No quiere más Ah, es el emulador Bueno, pero Pero Este depende Del servidor Hay uno que hace De servidor Le da Podés asignar Ancho de subida Entonces Si asignás Mucho ancho de subida Ponele 10 putos mega Podés tranquilamente Jugar Como P2P Peer to peer Y Está buena La idea ¿Eh? Ay, por fin Este, ¿no? Sí Vino más gente Ah Al muchacho Le estaba saludando Le gusta Mi barba Seudo sexy O capaz que no Y le pareció un asco Y quería entrar A decírmelo Puede ser Yo pensé Que teníamos algo especial ¡Potencia! También 90 de subida Yo probaría A ver si podemos Llegar a Por ahí Otro juego ¿Tenés otro juego Que manejes más? No más de mejor Sino Otro juego más Que manejes Mezclé Las palabras De lugar Algo que sea Más cop Porque el Snow Bros Me dijiste que era malísimo Para jugar en cop Y te creo Entonces Al pedo Lo vamos a estar jugando Creo que si le pego Puedo agarrar la bolita acá ¡Oh! Rompí el sistema Perdón Pegó un gritito Tengo mis dudas De que mierda hacer Tengo que ir despacito Le pido Te pido Sí, bueno, eso es verdad. Porque de última a la que podemos hacer, que es muy trucha, pero si te parece... Eh, vos lo terminás el juego solo y yo te ayudo en los boss. O buscamos en qué stage te puedo ayudar. Es pseudo trucha, pero es optimizar nuestra party. Yo hago Majin, que es lo que a mí me sale bien, contra los boss. Y vos completás los puzzles, porque hasta que yo me aprenda los puzzles... Yo me ocupo de no molestar y de correrme y hacer Majin contra los boss. Y jejeamos ahí el juego. Creo que puede andar muy bien. Bueno, por eso vos agarrás las pociones. Agarrás todo lo que vos necesitás y yo me encargo de... De que rinda ahí... En boss, nomás. ¡No! ¡No! Estoy encerrado. Ahí está, perfecto. Está todo planeado, todo planeado. No sé usted qué opina de mi plan malévolo. ¿O qué opina el resto? ¿Ya no espierran muy trucho? Yo creo que camina. ¡Ah! Lo que pasa es que Nick la retiene aún. Y realmente, fuera de jodas, yo voy a molestar. Pero hay que meter un copa ahí, doble bandera. Bueno, eso lo podemos probar. Igual me da risa porque... ¿Cómo se nota que no soy bueno en ningún juego haciendo espirran? Porque a mí nunca me pasó lo que le pasa a ustedes. Que le llaman tramposos. Tanto a Zenner como a vos han venido a acusarlos de hacker, boludo. A mí me miran, nomás. Pobrecito, me miran así como... Y es especial, viste. El nene es especial. Acá tenía que ir por acá, ¿no? Claro, si hicieras el... Pero, ni tanto. O sea, porque ayudarías también en el... No. El Jurassic Park. No creo ni en pedo poder hacerlo. Que lo puedo llegar a intentar con mucho cariño, seguro. Pero... ¿Lograrlo? Me da pena buscar cosas que están free. Porque, por ejemplo, el segundo puesto está free. Yo termino este juego como lo termine. En el tiempo que lo termine, lo subo. Y va a ser segundo puesto. Pero me da cosa buscar cosas free. Me gusta meterle un poquito de... ¿Cómo es? De optimización. Lo que se pueda, ¿no? Por eso el de Super Cyborg todavía no suba nada. Porque quiero meter un buen tiempo. Por más que quede segundo. Insisto, que para mí... La onda es meter un tiempo que sea decente. O que sienta que no. Bueno. Creo que tendría que... Uy, boludo. Está dando un lag. Creo que tendría que farmear muchísimo para bajarlo. Y bueno, ya no tengo ganas. Es otra cosa. Pero el tiempo que tengo da asco, boludo. Así que no. Mapiland. Mapiland es... ¿Cuál es? Estoy confundido. ¿Es el que jugamos todos? ¿O es el que no conoce a nadie? Porque está el... Está el Mapiland. Ese que nos pone. Lo de Rune lo sigue esperando. Me gusta, boludo. Me gusta. Me gusta lo de Rune. Pero... Sabes que... Sabes. Sabes. Probablemente es el que no conoce a nadie. El que es licenciado por Nintendo... Yo... Ese no lo conozco. El otro sí. El otro lo he jugado. Y suele pasar con eso. Ya me falta un huevito y no son de lo dejen. Acá debe ser. Sí, debe ser que no conoce a nadie. Lo más probable. Bien. Tengo la tarjeta. Ahora me tengo que ir a la construcción 3. Salúdame. La mejor manera para hacer que alguien te salude es decidiéndole hola. Consejo pro tip. Activado. Igual. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Rains es segura. Es raro eso. En... En YouTube se ve mucho más que en Twitch. En Twitch es como que la gente viene y te dice... Eh, hola. ¿Qué tal? Y vos decís... Eh, loco. ¿Qué onda? Y ahí sentaronlo en una conversación. O no. Pero... Ah, por acá. Mappy Land. El Mappy Land es el... Es el mismo personaje, ¿no? Es el mismo Mappy. Pero es otro juego. Chusmea lo morro. A ver si está bueno. Chusmea lo morro. Sí. Chusmea lo morro. Estoy casi seguro que no lo conoces. Pero... Puede que sí. Porque es un juego que acá no se veía. No es porque sea rarísimo. No es porque acá no había llegado. Porque viste que los juegos que conoce uno los conocen todos acá. Porque manejábamos los mismos en todos los mercados. Por acá había un hippie que se me cruzaba. Lo básico es lo mismo. También es de plataformas, así. Va saltando en cuerda. Y eso es igual. Buenísimo. Yo no puedo entrar acá. ¿Qué onda? Claro, yo juego al Mappy. Lo están juntando con el Ivo. Pero es un Ivo parecido o no. Es que eso es lo que te estaba diciendo, Rosa. El Mappy Land no los puna ni su madre, pero... Claro, ¿pero es el mismo juego o es parecido? Para que le cambien un poquito los esquines no quiere decir que no sea el mismo juego. ¿Sigue Zenner por acá? Anda el Zenner por ahí. ¿Cómo anduvo el Cadillac sin dinosaurio? O lo que lo vieron a Zenner. ¿Cómo anduvo el Cadillac sin dinosaurio? Estuvieron haciendo ahí pruebas de A3. De izquierda a derecha. ¡Wow! ¡El cambio! Me he pegado a un espejo ahí. ¿Qué te parió, vos, no? Estoy perdido, vos, no. Ah, hace esa puerta en el medio ahí. Qué boludo. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Ah, pero esta no es la de la izquierda. Hay otra acá. Que, ¿cómo te fue en los tiempos que estuviste probando ahí con el Cadillac en Dinosaurios? Pues yo vi cuando estaban haciendo la run. Creo que vi una run de 42 minutos. Y después pusiste el Sunset Rider. Y ya me fui a... Entredormir la siesta, estudiar un poco y esas cosas. Acá no puedo entrar, así que tengo que ir allá a la derecha. Otro emulador, claro. Ah, acá era. Ah, hay un huevo ahí. No, no, no. Estoy tranqui. Tengo para rato con esto. Así que no hay problema. Igual me re sirvió lo de ver. Porque con Nick hace rato que veníamos hablando de hacer algo. Y el problema es que si bien vivimos los dos en el mismo país. Vivimos a... Como 1600 kilómetros. Ya lo asocié. El hippie lo voy a hacer ganarlo conmigo. Está condenado a ganar el juego ese conmigo. ¿Cómo? Cuenta mucho la subida. Claro. Y además es otro emulador. Por ahí... El de Mame... Yo sé de hace mucho tiempo que es un emulador que anda mal. Yo lo tenía y nunca tuve mala computadora. Y no todos los juegos andan bien. Entonces es descontado que puede tranquilamente ser el emulador. Che, no sé cómo hacer. Ah, puede ser la otra, ¿no? Sí, me parece que me tengo que ir a la otra. Construcción. Tierra he perdido. Claro. Exactamente. Que Mame hace mal. El humor. Del amor. Hoy le vamos a perdonar todo porque anda pa' chucha el amor. Fijito. Mame es muy bueno. ¿Puedo decir que no hay ninguno mejor? Puede ser que no haya ninguno mejor. Lo cual sería un problema. ¿Es mucho quilombo capturar una Pandora Box de esas? Sí, ¿no? Debe ser un quilombás. Pero si no, la gente lo haría. Puede jugar con un top... Desk de esos. Y un emulador de Pandora Box. Va, o el Pandora Box eran los juegos. Nomás sin el emulador. Ya ahora... Mi mente divaga y no se acuerda. Entonces los rendimientos están poco optimizados, decís vos. Puede ser, sí. También. La optimización no es algo que todo el mundo se preocupe. Pasa que es difícil. Eso de tener que venir por un solo huevo acá... Me toca los que estoy recolectando. Así que, bueno, sí. Se supone que el... El Ikario Barrio lo voy a ganar con el Hippie. Si al Hippie le dan los huevos. Mira lo que me pasó. Qué bicho de mierda. Cómo me vas a arruinar esa vida ahí. ¡Culeo! Paraste de pecho colorado. Aquí para abajo. Y todo a la derecha, ¿no? Voy al otro lado. Y ahí tengo que ir a la del medio ahora. Paraste de pecho colorado. No. Che, qué tan bueno... Café. Ese pibe sabe... Qué tan bueno o qué tan malo es el juego de Star Wars. Porque hay alguien que me lo viene pidiendo hacer. De años. Ah, no, no años. Pero hace un montón. De días. Y meses. Y semanas. Qué tan bien o tan mal está ese juego. Esperando... O sea, a ver. Es un videojuego de una película. Mi estándar es bastante bajo. Lo que espero es bastante bajo. Bien. Tengo entendido que es una mierda. Es más o menos lo que estaba. Estaba esperando una respuesta de ese estilo igual. Fue una mierda. ¿De mal hecho o una mierda que es un juego así como... Un gran... Podés tranquilamente no jugarlo en tu puta vida que vas a ser feliz. ¿Por qué? Dependiendo eso... Eso, hijo. Es que voy a hacer... Porque me gustaría jugarlo... Primero para... Ya haberlo jugado. Y segundo porque no quiero jugar juegos buenos ahora. Este fue una grata sorpresa. La verdad me gustó un montón este juego. ¡Ay, concha de tu madre! La verdad que está muy... Es muy divertido este juego. No sé, Zener, si lo tenías en cuenta... Porque lo habías jugado alguna vez... O porque te pareció curioso... Pero está buenísimo este juego. Está re divertido. Entonces te elijo Tomy Jerry. ¡Aaah! Eh... A mí me parece bueno el juego. Independientemente que puede ser horrible. No, pero me refiero a juegos así que... Como que no liguen mucho la gente. Y que... A ver. Lo que había dicho el Popeito. Juegos de... Juegos garompa. Y había puesto Geopardy, por ejemplo. Bueno, algo así. Algo... Juego garompa. Un juego que vos decís... Si me lo regalaban... Quitando Ikary Warrior, ¿no? Si me lo regalaban de pibe y me pegaba un tiro en las pelotas. Bueno, algo así quiero jugar. Pero que se disfrute. Sea un juego disfrutable para... Es raro lo que estoy pidiendo. Tampoco pido que me entiendan lo que me refiero. Pero me refiero justamente a ese... A ese punto de un juego garompa. Pero un juego garompa bien. No Chip and Dale. Que es un juego bueno. Un garompita. Me morí. No cero confianza a todo esto. Yo no tendría que estar gastando eso. ¿El goal que yo te diga? ¿A qué va eso? Me ha llenado de más dudas que de respuestas, señor. Oye, un huevo ahí. Bien, están los huevos escondidos. Gracias por tanto. ¿Qué es un juego de fútbol? ¡Ah! Jodeme que estabas hablando de ese. ¿Qué chiste es sacar el mejor? No sé si tu chiste es mi chiste. ¿Qué? ¿Me falta un huevo? ¿Qué le parió? ¿Qué le parió? ¡Oh, lujo! Ah, goal. Quisiste decir el objetivo. Flashejo de fútbol. Disculpa. Mala mía. ¡Oh! Ahí estaba, mirá. Estaba aquí. Y... Vamos a ver, depende. Si es muy complejo, voy a tener que tirar bolita independiente ahí. Bolita de hielo. Ay, concha de tu madre, boludo. Tengo que rescatar a los dos y derrotar al T-Rex. Mismo patrón. Mismo patrón. Me mató el chaboncito. Qué puto. Parece que es mi nuevo patrón, entonces ahora acá arriba. Ya no empiezo a hacer cosas raras. Vengan acá. Porque no me acuerdo qué mierda son. Se los papió a los dos juntos, boludo, ¿puedes creer? Bien, a ver. Todo acá. Todo acá arriba. Eh. Salgan de ahí. ¡No, Roberto! Salgan de ahí, hijos de puta, boludo. Perdí. No tengo, no tengo cositas. Salgan de ahí. Otra vez, boludo. Volvemos a hacer lo mismo. Tengo que ver si va hasta arriba. No, no va hasta arriba. Me puedo quedar parado. Ah, entendi algo. Pío, piola, eh. ¡Venga, para acá! ¡Ay, Dios! Y ahora no me sé el patrón. Hasta ahí llegaba mi patrón. Tengo que gastar las balas, porque necesito más balas. Decime que repite, boludo. Por favor. Esto está imposible, boludo. ¿Qué mierda voy a hacer ahora? Voy a perder todos los continuos acá. Vale, ¿cómo se murió ese pelotudo? Vale, ¿cómo se murió ese pelotudo? Salgan de ahí Vengan acá, vengan acá Salgan de ahí ¡Dale, la concha de tu madre! ¿Qué lazo? ¿Cómo le va, señor? ¡Dale, boludo! Es un... Es un mierda, boludo ¿Qué crees que te... Bienvenido Perdón por... La bronquita, pero... Me siento robado Salgan de ahí ¡Hijos de puta! ¿Por qué tengo que hacer esto con... Rescatando al... Único Pejota que no tiene supervivencia? Salgan de ahí ¡Salgan de ahí! ¡Vos también, hijo de puta! ¡Vos también! ¡No! Perdí todos los putos continuos acá ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! Cambia tu ruta Pero que no sé qué ruta ser, boludo Claramente esa no ¡Hijo de mierda! Llegué con todos los continuos, boludo Todos los continuos ¡Ya saqué la run de sin morir! ¡Qué bien! ¡Felicitaciones, tío! T-Rex de Lord Que en realidad no es culpa del T-Rex Es culpa de los otros dos conchudos Que no saben Poco sentido de la supervivencia, boludo ¡Córranse! ¡Hay un puto T-Rex atrás de ustedes! ¡Hijo de mierda! Yo no quiero decir que es un buen momento, pero Vamos a hacer un parate Y ahí le metemos Ahí le está peleando al primero Al primero lo cago a piña, boludo No hay problema Tengo ganas de meterle el bleed, la verdad Lo que pasa es que me gustaría meterle en serio O sea, intentar algún espirran o algo así Pero estoy medio oxidado Para espirronear No sé ni cómo pelearle, boludo No sé ni cómo pelearle, boludo No sé ni cómo pelearle, boludo Porque el otro es re fácil de cagar, boludo Ya la encontré Esta es la estampida loca Llegué con todos los continuos Y morí, boludo Completamente al azar, ¿no? Es bueno que lo conozcan Pero va a llegar a un punto En que no vamos a conocer ninguno Así que Imposible conocerlos todos Ah, mirá Por la cola te podés meter Un goloso ¿Qué hacen? Una run más Pasa, voy a volver a llegar ahí Y voy a volver a perder Pasa, voy a volver a perder El parque de Tommydale El mejor capítulo de Vivi y Pipi que he visto en mi vida ¿Cómo le va, señor? El parque de Shuret Acabo de llegar al final y me mato Creo que al final Llegué a pelear de nuevo contra el T-Rex Y tengo que proteger a dos desgraciados Que tienen cero ganas de defenderse Corren como retrasados sin fijarse Cuál es el verdadero camino que deben seguir Derecho hacia la boca del puto T-Rex Así que Bárbaro Claro, ese es el tema Va a llegar De nuevo al mismo lugar Voy a volver a perder Pero no tiene ganas de vivir Te juro que se meten debajo de la boca del T-Rex Encima son dos Antes tenés una primera batalla Contra un T-Rex Que tenés que defender a uno Y le encontré la vuelta Y en dos, tres ciclos Le gano al bicho Entonces No hay problema El problema es que el otro tiene mucha más vida Y son dos desgraciados que hay que defender No hay problema Así que bueno Esa era la idea Estoy herido Estoy herido Maltrecho Au Uy, la re Ahora sí Solamente casi inmortal Un tecito para tus heridas Díganle que la amo Por favor Pese a que hay juegos peores Es que está bueno el juego No es ese el problema El problema es cuando no logro Saber cómo vencer a algo Me empiezo a replantear mis ganas de vivir Pero no es que no me guste el juego El juego está bueno Es bastante, bastante entretenido, por cierto Y lo que pasa es que a mí, si me entretiene, ya me parece un mofo Ese es el problema Yo creo que la finalidad óptima de un videojuego es entretener Si no te entretiene, ya sea por lo que sea Puede ser porque tiene muy buenas mecánicas, porque tiene muy buena historia Porque tiene lolis Lo que a vos te llene está bien Pero si no te entretiene el juego, no sirve Y así de todo tenemos juegos de simuladores de palomas, de citas Así que, qué sé yo, bueno, no sé, veamos Si estamos yendo por el camino o no Pero... Mientras a mí me entretenga, yo voy a ser feliz ¡Aaah! Pero que te parió ¡Roberto, caminá, Roberto! Bueno, a ver, es como esto, pero con un T-Rex yendo de frente Igual me sorprende el tamaño de los sprites que hay en pantalla y que no se corten Eso es muy sorprendente para la NES Porque la NES no manejaba sprites muy grandes de manera tan buena Estoy muerto, bro ¿Cómo está? ¡Fue! Bob tiene una pregunta Pregunte, Bob ¿Su duda será evacuada? ¿De una manera u otra? Cero vida Sí, no tengo vida No sé qué hacer ¿Por qué descartan automáticamente todo lo que Bob propone? Puede ser que a veces Bob propone Cosas no muy buenas Vamos a decirlo de esa manera que suena poco agresivo A veces Pero, por ejemplo, lo que propusiste Lo estoy por hacer De cambiar el nombre a algo Me pareció buena idea Así que quedó cambiado Entonces te digo Si estás todo el tiempo proponiendo cosas Tenés que aceptar que tal vez lo que estás proponiendo no está bueno Pero capaz que sí Lo puse con C Bueno, lo pongo con S Fue su idea Así que va a tener Va a tener La gramática que usted quiera ¿Es feliz ahora? Fíjate si anda Claramente anda La robación Ahora Vas a tener que ser vos El encargado de explicarle a la gente Por qué se llama robación Strider en honor a Bob No Never No sé Qué onda el Strider ¿Qué es eso? ¿Existe? Se lag si se deja ver Esa es la NES que yo conozco Esa que se laguea Con nada Con tres imágenes en pantalla ¿Entraste a la robación? Sí ¿Por qué? ¿Me olvidé de agarrar la llave? Soy tan boludo Póssil Póssil Le tiró una mala onda Ahora Milanga se la va a llevar en pala Y Bob se va a quedar sin nada Porque Esto es América Choco, choco, choco Y bueno, no sé, qué sé yo Tampoco tenés que andar tirando mierda al techo, boludo Está bien La idea es participar de un acto delictivo con los compañeros, ¿eh? Es pasarla bien Estar al tanto ahí con los muchachos No es hacerse la América Pueden dejar de salir de las paredes, hijos de la gran puta Con amor Y ganó Y perdió Está bien Eso también podía pasar, ¿eh? Quiero dejarlo claro Que... Se le corre Podría farmear la vida, ¿no? Este va a ser una pymes de duelos ¿Le puedo dar petrodólares? Yo creo que se puede Pero que no lo activé a eso Y estoy haciéndolo todo estirado Porque estoy intentando acordarme en el momento que lo estoy diciendo Y no me acuerdo, choco No me acuerdo No, no me acuerdo Aparte This part, bro No, no me acuerdo No, no me acuerdo Pero viste lo que dice Las rachas Las rachas termina Parece que roba 100 centoidos Igual yo creo que mi langa Tiene plata Se está haciendo el otro Pero tiene plata No llega vuelta Qué pelotudo Gasto una vida al pez Está cagando a palo la suerte hoy ¿Cuándo tuviste suerte, amor? este es un médico ah buena noche El Braff? Parece que es un meme viejo yo. Los memes se vencen, ¿no? Tienen fecha caducida. Salvo algunos. Todos los que provengan de los Simpsons. Son eternos. Estaba en onda. La gente de onda ahora me parece muy mala onda. ¿Por qué me morí, boludo? ¿Por qué me morí? Acabo de ver a alguien que se fue a la vez. No. 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 Es lo que te dijeron, Bob, que leía Home Store. ¿Para estar en forcha? Ah no. ¿Cómo le va, señor? Inaguado. ¿Cómo le gusta que le digan? Porque me cuesta leer Inu wow Si le gusta que le diga así Lo aprenderé a decir, pero ¿Cómo prefiere? Inu Ahí va como piña No me acuerdo O no, ahí lo vemos El Inu Y es fácil acordarse Acabo de llegar a la segunda batalla Con el Rex Y me pintó la cara Con agüite y con jabón Con agüite y con jabón Ahora le podrías tirar otro duelo A ver si tiene otra excusa nueva Ah no Se fue por la carne fácil Ah no Hijo mío Hijo mío le dice La escuchaste Ah no El descaro Te das cuenta una que las deja botar Así te puedo Estoy dolido Estoy dolido Por haber perdido Soy como una leona herida Lamiendo sus heridas No me alcanzo Vení re bien Se me llena el culito de preguntas Cada vez que pase eso No me quedé sin bar 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 Y calanapia Y calanapia Esta era la tercera No la tercera La última Yo me encargo Ah no Igual lo dice por Nick Porque algunos de ustedes Son jóvenes Pero yo alguna vez Estuve de algún world record Me lo sacaron Pero duró Tres, cuatro meses Porque a mí me alcanza Y ahora lo destrozaron Lo bajaron como cuatro minutos Si no, me lo sacó Al mismo que se lo saqué Tenía bronca Está subido Y la fecha Lo constatan Se pueden ver Hay vid Así que Las fechas Los dejan constatado De que ese world record Existió Tengo delay Ahora le dicen delay Cagazos Y usted sabe que En speedrun.com Se pueden ver Viejas runes Así que El que tenga duda Puede ir a fijarse Este estaba acá arriba Te va a decir Que tenés que ir A speedrun.com Y verlo En la lista arriba Viste Yo sabía Yo sabía Me compré un controlcito Dame tiempo A que me llegue Y ahí meto World record En el En el Super Saiyan Tiene que llegar Si no llega Igual creo No sé Por qué tarda tanto Porque lo compré Hace un par de días Un control como la gente Y compré El de Xbox One En una tienda oficial Fue lo mejor Que pude hacer Pero me llega Pero me llega como El 3 Una cosa así Y lo compré Hace un par de días Ya O sea Ahora pasó Un huevo de día Más de una semana Y es raro Normalmente A las semanas Ya me llegan Las cosas Insisto Que es lo mejor Que pude hacer Comprar el S El S Lo mejor Que pude hacer No sé si es como la gente Pero Necesitaba un control Para la compu Porque este anda mal Y además O sea Funciona Pero anda Medio mal Así Mon se puede quedar Con un control Y yo con otro Y estuve mirando Eso de la cruz Y es verdad Que es mejor El otro Libre de Simpsons Pobrecito Los Simpsons Que te han hecho Mucho daño Seguro La verdad Yo recuerdo Un poco Así Nostálgico El El Bard Versus Los The Mutants Pero no estaba Muy bueno Y después El Bardman Me acuerdo Haberlo jugado Pero no me acuerdo Ni como era Au Y Eso Nunca es buena Señal No acordarme Como era un juego No es señal De que me haya Sorprendido Mucho ¿Quitaste alguno De los que mencionamos? Bien Mejor Porque en serio Elevator Action No tiene que estar Si querés estar sano Mentalmente Ese juego Debe existir No debe existir Igual Mucha lista Mucha lista Pero el Final Fantasy 2 ¿Para cuándo? Nick Un No hay No hay Es que mejor no termino. Es medio veragado, no te voy a decir que no. Eh, verga de videogame. Ah, que rico. Casi agarro eso, boludo. Eso era una muerte, ¿no? No sé que alguna vez la agarre. Y ese también es muerte. Ah, si paso por arriba topio. Cool. Viene en orden inverso esto es. Una ruta de mierda dice, digámoslo así. ¿El tiempo? Uh, que verga. Ok. Ah, no entiendo porque estoy en orden inverso. Porque no tendría que estar haciendo esto. Bueno, pero me queda eso ya, pero... No. No, no disparo al centro. Eso trae ciertos problemas en algunos momentos. ¿Hay alguien que le está poniendo los puntos a todos acá? Son todos malos recuerdos con ese juego. Nunca lo vas a escuchar como un buen ejemplo de algo ese juego, es tremendo. No, el control es una mierda, como el de Ikari Warrior. No, está re buggeado, como el Ikari Warrior. No, el arma está de costado, como el Ikari Warrior. No, la música es una poronga, como el Ikari Warrior. No, pero como el Ikari Warrior. Este es un buen juego. Como Batman de videogame. No lo vas a encontrar para buena noticia nunca ese juego. Sí, sí. Ahí tenés Inu, un juego recomendado para no poner. Igual probalo, bajalo y probalo un rato. La versión de NES. Porque todos se ponen... Se ponen locos si le decís que es un mal juego. Porque dicen, no, que es re bueno. Y algunos se ponen a hablar de la versión de arcade. Que tal vez la versión de arcade sea muy buena. No lo creo. Pero puede ser. La NES no lo es. ¿Qué onda acá? ¿Cómo le va a mí esta? ¿Cómo anda, señor? Acá sufriendo. La verdad es que no me está yendo nada bien. Recién pasé todo el juego sin perder un continuo. Llegué a la segunda vez que me enfrento contra el T-Rex. Y me mato. Todas las veces. No una. No dos. No tres. Diez veces seguidas. Pero si no, después te acusan de hábil T-Rex y te comes un garrón de la Gran Flour. Así que vos lo masticás bien masticado. No solo él. Sino a los dos que va escoltando. Y te lo tra... No lo masticás. Lo tragás bien masticado. Le decís masticar, digo. Perdón. No puedo pensar, jugar y hacer un chiste al mismo tiempo. Es complicado. Sí, es verdad. No me mató a mí, es verdad. Si el tipo es muy hábil con el arma, vos vas y le masticás a los que persigues. Pierda automáticamente. GG. Easy mid. Reporta al jungla. Y te vas. Pero ya sale o no. Sí, te puedo decir que sí y te puedo estar mintiendo. O te puedo estar diciendo la verdad. Porque en realidad... Me sale todo el juego menos eso. Entonces puede ser. Y puede que no. Yo creo que está que sale. No sé cuándo, pero está que sale. Esta era vida, me parece. Sí. No sé cuándo... No sé cuándo. Acá me tengo que cambiar el arma, ¿ok? No apareció el huevón ahí ahora. Pero apareció acá. ¡Esas diagonales, papá! Bien Encima Ya peleé contra el T-Rex ahora, ¿no? Sí, a ver me voy a acordar Me olvido el orden de los niveles La primera vez ya la peleé Que pelotudo es No se preocupe todo Está bien No se preocupe Es más Bueno Pregunte, pregunte Todas las preguntas que quiera hacer Las puede hacer Si no son acordes a algo Se le dirá en su tiempo y forma Pero la pregunta se hace Y si no te respondo Puede ser que no la haya leído No te sientas más Me interesó eso que tienes De cantidad total de juegos Eh ¿Dónde? ¿Arriba? Qué pelotudo que soy, boludo ¿La parte de arriba, decís vos? ¿O dónde? ¿O el tiempo, decís vos? Qué pelotudo Ah Lo del tiempo Sí Eh Ajá ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Cómo hacerlo? ¿O qué es la D? La D son días Si esa es la pregunta Eh No En realidad es un programa Que se usa para hacer speedrunning Que se llama Live Split Escribí Salón Por favor ¿Lo escribiste? No, no Eso Live Split Escribíselo Es un programa que se usa Para hacer speedrun Que es el mismo Que tengo abajo Lo que pasa es que Tengo abierto dos veces El programa Y con Con uno Lo que hice fue Eh Usar el tiempo global Y con el otro Voy con el tiempo Perdón Y con el otro Voy con el tiempo De cada uno de los juegos El que dice abajo Seis horas Catorce minutos Es lo que llevo Con este juego En exclusivo Igual Como ves A veces me olvido Ponerlo el tiempo Y a veces Cuando me voy al baño Lo dejo corriendo O sea Es un estimativo No Bajo ningún aspecto Es algo Que tenga Realmente importancia Lo que a fin de cuenta Pero bueno Se usa para hacer Speedrun Y es fácil de usar No es complicado Para nada Así que si te interesa Bajatelo Usalo Es gratuito Es muy fácil Claro Igual Ponele Que El que lo hizo Al reto Que es Mucho más hábil Que lo que soy yo Tardó Tres años y medio Cuatro Casi Así que Yo voy jugando No tengo ningún interés En terminarlo rápido Pero El tiempo Me gusta dejarlo ahí Porque es una manera De ir viendo Todo lo que has hecho En el tiempo Que lo has hecho Más o menos Mira Justo me dio la vida Que culo Bueno Me parece Las voy a perder Es muy difícil Este boludo Va muy rápido El hijo de puta Ok Va a posir La alumna Ojo Que no te pida nada Pasa Se ponía Mira que tenés Que mantener El jao Uuuu Si Bueno Nick lo dijo Son como las tres Las tres reglas Para saber si estás Viendo un Para saber si estás Viendo un streaming Mío ¿Viste? Gané dos seguidas Estás a la tercera Vas a perder ¿Van a tres? Son tres ¿Van a tres? ¿Qué te pensás? Que esto es Para cualquiera Viejo Sáquense La chucha ¡Mira, weones! ¡Ay, me asusté! ¡Mira el comeback! ¡El comeback! ¡Aaah! ¡El comeback! Estoy muy orgulloso de usted, Nick. Por fin le mostró su lugar a la elfa. ¡Pam! Venía, venía, venía bien, eh. Hay que admitirlo también, igual. Este nivel es odioso. Baboso. Ya no queremos osos. ¡Odiosos! ¡Babosos! ¡Ya no queremos osos! ¡Odiosos! ¡Ay, qué culero! ¡Ay, qué culero! ¡Está contento! ¡Está contento! ¡Ganó! ¡Ganá! ¡Al menos él gana, boludo! ¡No como independiente! ¡Qué amargo que eres independiente, por favor! ¡Igual lo único más amargo que ser hincha independiente! ¡Creo que ser hincha de Niolz! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ganá! ¡Vámonos! ¡Ganá! 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 Echete de mes Eres un mal jugador Mi guerra acá también juega bien Y no tiene tantos hinchas Era por abajo palacio Mira que hijo de puta Te puedo creer la concha de tu madre Isabel Quiero robar al diabólico el señor Esto es total y absolutamente injusto Usted lo sabe señor Esto es ilegal Voy a morir De vez en cuando No me estás jodiendo boludo Me fue más o menos como ustedes recién No me estás jodiendo boludo Todillo La referencia a Flanders Hice el joder No me estás jodiendo boludo No creo poder ganarlo en este rumbo Boludo la concha de su madre No sé cómo ganarle al lagarto De mierda Juancho y la puta Que te parió Estaría bueno Pasar esta parte Es buenísimo Porque lo pienso Y hago cualquiera ¿Cómo no se va a morir? Explícamelo Porque no lo entiendo El coinor es el coinor Poderoso el chiquitín Puede ser ¿Qué? No tengo mucho recuerdo De eso No, no recuerdo Quería que todo vuelva a ser Como antes Esa parte Recuerdo la escena No recuerdo haber visto Ese video Ese video No quiero cortar las pijas ¿Se los dije? ¿Qué? Buscalo, buscalo Quiero ver Vamos por este lado Vamos a ir A ver No, no Por este lado Me cago en satán, boludo Mira, me quedo re lejos La puta Ah, bueno, son Años y años de Sufrimiento anónimo Pone save, split Y con eso ya lo guardas Me duele lo copie Si me este nivel es re largo Algo le pegue ahí Lo que pasa es que como todo suena igual Los huevos, los bichos Mi espíritu Todo suena igual cuando se rompe Mente fuego Me quedan, ah, no Don't think El rush, que rush Ah, boludo Un piernito ¿No te dan las piernas? Si, que me están haciendo experimentos No, no Las piernas a la miseria Esto de dársela de deportista Lo que pasa es que me duele las piernas Pero Hoy no hice nada Así que me duele de ayer Buena No voy a decir nada al respecto 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 Me quiero cortar las nalgas Es mejor hacer un cibulet de nalgas que de vergas ¿Dónde de mierda me quedaron las otras? Acá arriba, ¿no? No sé, no hay alguien Es que le erré, por supuesto No sé milanesa Milanesa de Kutuy Podría funcionar Ahí la cae Lo voy a matar por los puntos ¿O no? Ahí veo ¿Qué rico? ¿Mis nalgas hechas milanesa o las milanesas? Aclarame Si no, me puedo empanar tranquilamente Oh, unas milanesas Qué bien, concha de tu madre Qué bien unas milanesas Ok, ya? ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué estabas jugando? Estábamos hablando de algo muy poco digno, así que vamos a avanzar con la conversación como si eso no hubiera pasado. ¿Preciso de la muerte? ¿Preciso de la muerte? Estamos hablando de algo muerto y que huele como tal, pero no era precisamente la muerte. ¿Cómo le va a la gente? Igual estoy a punto de insultar aireadamente porque estoy por llegar al lugar donde muero siempre. Así que espero que no se asusten. Soy así, tengo algún problemita con la ira y... ¿Qué acabas diciendo? Casi estábamos hablando de cuando te constipas un poquito de más y descargas tu ira toda junta. Y no sabés si llamar a un médico o a los récord guines ahí para que vengan a constatar y medir y eso. No era muy agradable la conversación, pero bueno. ¿Qué estabas jugando, señor? Super Mario World. Ahí lo vi, perdón. ¿Estabas jugando el juego normal o algún hack? Porque últimamente he visto a bastante gente jugando hacks. ¿Qué pasa? Ah, me pasé, no era acá. Normal. Todas las pantallas. Con la especial, aunque... Ah, mirá. Apaga el streaming que te seguimos viendo. ¿Cómo se llama? ¿Agarrando las lunas también o sin las lunitas? ¿Por qué hay unas lunas? Yo me enteré de las lunas ¿cuántos? ¿Diez años después? Menos mal que no me desnude. Ah, no, pues. ¿Había que hacer lo vestido del streaming? ¿Por acá era? No, pues. En el... ¡Oh, wow! Venga, yumbos. ¡No! ¡No! El problema principal acá, que es por lo que estábamos hablando de... De lo que estábamos hablando, es que al final peleás contra un Rex. Y tenés que proteger a dos señores que no entienden de supervivencia y se tiran a la boca del Rex. Y si los matan a ellos, vos perdés. Porque es tu culpa. Claramente que ellos no tengan dos dedos de frente y no esquiven al Rex que viene de frente a comerlo. Entonces, un instinto asesino y ganas de lastimar brotan de mí. Que te re parió. No me acuerdo bien qué estoy haciendo. Ah, está bien. Te voy a ir por acá. Sí, es esta parte. ¿Cómo le vas, Fraggnatic? Acá siempre tienen... Van a ver retro, en su gran mayoría. Salvo, esporádicamente, algún speedrun de juegos variados. Pueden ser retos o no. Ahora mismo estamos intentando ganar todos los juegos licenciados por Nintendo para la consola de NES. Que es un reto que ya tiene precedente. ¿Se permite decir que este juego es horrible? Tranquila y absolutamente. Si no le gusta, está invitado. A mí me gusta. Pero estoy enojado con el juego. Pero me gusta. ¿Son las lunas que te dan vida? No tengo ni idea de qué hacen las lunas. Porque la verdad... Cuando empecé a ver speedrun. En un momento vi... Empecé a ver speedrun de Super Mario World. Que es un juego que yo había jugado cuando era chico. En la casa de mi primo. Y vi que había uno que decía 100%. No me acuerdo cuál es el porcentaje que tiene el Mario World completo. Y vi y empezó a agarrar unas lunas. Que en mi puta vida había visto. Son unas lunitas. Son unas lunitas. Es un coleccionable. No sé para qué sirve. No sé si varía en algo. No tengo idea. Dan 5 vidas. Lunas. Te dan 3 vidas. ¡Epa! Piduco. Piduco no picudo. Hay que leerlo con cuidado. Hay que leerlo con cuidado ese nick. Vamos a decirle picudo porque suena bien. ¿Cómo anda picudo? ¿Es de los míos ese? No sé si en todas partes del mundo picudo significa lo mismo. Pero bueno. Picudo con C. No. No. Ok. Para que no te digan picudo. Ah bueno. Entonces te digo piduco. No existe picudo. ¿No? Ahí le dicen... ¿Cómo mierda le dicen allá? No lo he escuchado. ¿Cómo se dice el que tiene el pito largo allá? No recuerdo. Porque polludo no suena bien. No recuerdo haberlo escuchado tampoco. En el nivel que pasas por debajo al final hay uno escondido claro. Pero nunca supe... Lo que es. Que es picudo. Y acá es como pito largo. El negro de Whatsapp totalmente. Acá se le dice a la persona... Normalmente se usa la J. ¿Ve? Como... En vez de la C. Pero también se puede usar la C. Si uno quiere permanecer un poco más... Que igual si estás hablando de esos términos no hay razón para permanecer más... Más friendly... Family friendly, ¿no? Pero... No sé si soy picudo. Acá, ¿no? 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 Ah, no. ¿Era acá? Uy, me pegué una perdida. ¿Era acá que tenía que venir ahora? Sí me queda esto y ya está. Ay, menos mal. Porque si me faltaba algo, no sé. Así es el canal, pero no es esa parte. Pase. Yo intento más o menos manejarlo como soy yo. Y a mí me agarra de a ratos. A veces digo cosas súper family friendly y a veces se va toda la mierda. Y bueno. Lo que pasa es que uno no tiene que ir en contra de su naturaleza porque la naturaleza engaña. Si se te cae aceite caliente en el brazo, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, preguntando por un amigo. Agua. Primero que nada, agua. Y después, atenderte. Y hay pomadas, cremas que vienen que las podés ir a comprar directamente a la farmacia. Que son en contra de quemazones. Quemaduras. Como le diría a la gente normal. Y te recomiendo... Mucho que lo hagas. Estaba intentando acordarme cuál es la que habíamos comprado nosotros. ¿Te acordás? Porque yo me quemo seguido también. Y si, dije seguido. Me pasa muchas veces. Una tele de cebolla. Bueno, no sé si puede ser. ¿Por qué no? Necesitás bajar la temperatura. Enseguida. Por eso te digo, agua... Al principio, gritar muy fuerte también. Pasivo 88. Te me das en la herida y se te pasa. Qué sé yo. Depende de lo desesperado puede funcionar. Me voy a dejar matar esta vez. Esa fue a propósito, ¿eh? Sí, quiero que lo sepan. Porque no tenía vida. Y si me choca, me iba a matar. Ahí me comió un pelotudo. ¿Te das cuenta que son unos caras de chong? A ver, espera. Yo no soy blandito, no grito. Tu amigo no es blandito. ¿Verdad? Peladura de cebollo. Sí, no sé. Tengo que ir al baño. Pero antes me gustaría saber cómo matarlo a este señor. Voy a buscar en el manual porque tal vez... Se puedan controlar los bichitos de estos. Yo a veces toco la A. Para ver que se muevan hasta donde estoy yo. A ver si funciona. Marcadores de página. ¿Dónde mierda es que están los bibliotecas? Marcadores. Acá está. Arcade Game Machine. Tienes que lavar con agua fría. Te alivia mucho. Pero la herida... Claro, que te quema. Ahí está. Es verdad. El tema del agua es que bajas la temperatura y evita que siga quemando. Pero una vez que te quemaste, abajo de la piel, lo que es el músculo, la carne, lo que se come. Si no tienes ganas de comerlo, tenés que hacerle algo y tratarlo. Porque es una herida. A ver, esto se llama Jurassic Park. Y este salió en el 93, me habían dicho más o menos. 1994. Dice parte 2. 3. 3. No, pero este es de Game Boy. De los War, Virtual... Uy, pero ¿cuál es el de NES? ¿Este? Están los dos juntos. El de Game Boy. Este es el de NES. ¿Qué es ser un sorete? Un sorete es básicamente ser una persona de mierda. He de ahí al sorete. Si te dicen sos un sorete, es como si te dijeran sos un mojón. Un pedazo de mierda. Algo despreciable, descartable, que tranquilamente se podría tirar por una ventana y no le molestaría a nadie. Salvo el que le caiga encima. ¡Es de ahí! Computer Access. Collecting eggs. Enter parling. Google Magazines. Mystery Boxes. Eggs. Amo Ball. Time Bomb. Game Level. A ver, yo estoy en el sexto. Helicopter is away. Pla, 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 pla. He hints and tips. When batting in T-Rex, learn his movements and move legs accordingly. Glee. Una pista es, en el nido de los Raptors, la X marca al punto. Che, les podría mostrar esto. Al pedo, no se los estima. Vamos para allá. ¿Verdad? ¿Qué están hablando? Solete es alguien que fácilmente podría ir a... Claro. Un truño. Sí. Solete. No. Un solete es un chino diciéndote solete. Bien. Este es el manual. ¿Verdad? La X marca al punto. Ya lo sé. Los Raptors no pueden ir a través de las puertas cuando los dinosaurios usan los árboles. Las puertas. Hay un codo malo. ¿Verdad? ¿Estás mierda conmigo? ¿Así me lo decía? ¡Eso! Eres el Zoret que ilumina mi vida. ¿De quién es este juego? The Ocean. No creo que sea. De Jorjito. Y su puta madre. A ver. Cuidado con los oídos. Yo lo advertí. Esta transición está un poquito alta y no la he podido bajar. No sé por qué. Pasivo. Muchas gracias, señor. Encima nació un año después que yo. Dios me libre. Queda librado, señor. Tranquil. F oídos. Es para saltar niveles. Pueden poner robación ahí. Robación. Un monto razonable. La cantidad de petrodólares que pueden tener. Hashtag petrodólar. Hashtag. Signo de admiración petrodólar. Para ver la cantidad de petrodólares que tienen. Pueden entrar a la robación y llevarse algún botín. A todo esto me gustaría saber qué porongas ser en este momento. También se pueden cagar a piña. Tenemos un par de esas jugadas. Para meterle onda. Si es la tercera, ¿qué? Tienen que ser tres seguidas. Gracias. Bueno, ¿seguimos? Quería ver cómo salía el ganillo. ¿Podrían probar? ¿Podrían probar el tema del boss? A ver si lo pueden ganar. ¡Ven para acá! ¡Corre! ¡No! ¡Ahí no era! ¡Soy un tarado! Disculpame, te asesiné. Ven para acá. ¡Ven para arriba! ¡Corre! ¡Hijo de puta! Perdón, ¿no? Casi no me quiero cortar la verga, muchachos. Perdí las armas. Salí de ahí. Salí de ahí, maravilla. Ah, acá puedo venir acá arriba y esperar lo que haga la... La que hace por acá, ¿no? ¡No! Estoy haciendo cualquiera con los tiros. ¡Volvió a empezar! Ok, ok, ok. Baja. Muchas cosas, eh? ¿¡No! ¡No! 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 No te puedo creer, boludo No te puedo creer Me voy a poner a llorar, boludo What up What up Cartel de Jorjito acá falta Para, para, para Sacame una foto acá Acá Y voy a agarrar uno de estos carteles Y lo voy a cambiar y le voy a poner Jorjito Me voy a poner un cartel acá Así en el medio que llega Jorjito Esconché tu madre, Paul Reuss Se acabó, eh, sí Sí, sí, había que ganarle Eres la poronga No usamos esa expresión acá Pero, pero, pero sí Soy Acá significa todo lo contrario a bueno eso So ¿Cómo se llama? No, depende de cómo lo conjugues Porque si vos decís Eres la poronga O sea, sos Sos Medio poronga Es malo Porque sos medio trucho Medio Falso Si vos decís Sos re poronga Es bueno Eres la polla Eres un grande ¿Te haces el poronga? ¿Qué te pasa? ¿Me querés pegar? Te haces el poronga No, guarda con ese que es re poronga Ese es que es Es una persona complicada Bien Vamos a poner Eh, dar las papitas Es como Me quedó el Viewers No, ¿cómo se escribe esto? Viewers Nunca uso este comando, boludo ¿Cómo se escribe viewers? Eh, no sé cómo se escribe viewers Di 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 Eh Wers ¿No? Más Mil ¿Les dio? ¿Les dio mierda? Fíjense Points Ah Petrodólares Era petrodólares Tenés razón Más Ahora que pusiste eso Me acordé Más mil Ahora sí No, es petrodólares Se llama acá ¿Te dio mil más? Sí A ver, espera, espera Vamos a ver lo del nick Era algo así, boludo No, no me dio minga A ver Petrodólar Más O hay que dejar un espacio ¿Alguien sabe cómo funciona ese comando? Si alguien lo sabe Me daría una remanosa Me dio pura Petrodólares Uy El tiempo Ahí está No ¿Cómo funciona ese comando? Tiene que ser el nombre de la moneda Petrodólares La moneda ¿Estamos de acuerdo? Petrodólares Más mil Debería andar así Ahora tengo que poner todo junto Ah, puede ser Petrodólares Ad Más Mil ¿Así? Ah, no Lo separe ¿Pero se dice petrodólares All All ¿Pero se dice petrodólares All Mil ¿Así? No, pero me separa Salvo que haga más ¿Así? ¿Alguien le subió en algún momento? Petrodólares Petrodólares Mil Pero me salta Add points All Este Yo estoy usando el stream labs A ver Stream Dame un segundo Ok Labs ¿Cómo ocurren? ¿Se llama esto? Bueno Los que tengan paciencia serán recompensados Mientras tanto Mientras Mientras se me ocurre ¿Cómo? Porquería hacer esto Vamos a abrir El raffle Para elegir el próximo juego ¿Está en el comando? No todavía No está en el comando todavía Tranquilo Relajaos Relajaos De racks Relax De racks Que tengo que abrir el programita Ahí Vayan leyendo Las reglas Son simples Los géneros Aventura Acción Puzzle Party Plataforma Estrategia Si es un juego Que es una saga La saga va en orden O sea Si no puedo jugar El 3 Hasta que no esté Jugado el 1 Y el 2 Primero Ahora ya pueden ir Entrando Con el comando Raffle Y Hay un par de juegos Reservados Pero los van a ver Porque están en dorado La lista está acá Yo mientras Voy averiguando Cómo hacer eso Voy a poner una música Me encantó el juego La verdad Está muy Muy bueno Me dio bronca Los retrasados Ahí que no saben Cómo moverse Pero me encantó El juego Usted no puede ser Lo lamento Ganó la anterior Pero Deporte Y dependiendo Cuál Si es muy largo Por ahí no Si uno de deporte corto Sí Aunque toque No pide Igual Te quito ahí Cuando esté Por hacer el sorteo Ah Tengo que poner El sal De raspo Así la gente Por eso Encontré uno De punto En Steel Labs Sí Mándame A ver Yo estoy mirando Mientras también Consola Estoy mirando Un manual Dashboard Counter Settings Currency ¿Dónde está el No encuentro El El Currency Vieja Counter Timer Command Dashboard I give points Alguien habló Alguien nuevo habló Hey Ruffle Es el Comando ¿Cómo estás? Soundfall There is the Avival Genres Siempre tuve problemas Con esa palabra en inglés Currency Example Response Point Add Name Pero si pongo Point Add Viewers Eso es lo que quería ver yo Ese es el Petrodólares Petrodólar 3 Add Con mayúscula Más Viewer Y el Monto Ahí está Ahí está Gracias Gracias Dios Por tanto Entonces vamos a hacer lo siguiente Lo voy a dejar como comando Porque me voy a olvidar Comando Ganado Lo voy a poner Costo Nada Solamente Se supone que lo Tendría que poder hacer yo Permisos Caster Cool Response Petrodólares Add Más Mil Entonces Ganado Tendría que hacer eso Vamos a ponerle un sonido Ya que está Y lo voy a volver a usar Puro y exclusivamente Porque estoy contento Este no lo usamos nunca Este Sonido A ver si está vivo Este sonido O sea que es parecido A ganados Eh si Si puede Puede jugar Al Batman Lo hice mal Batman Batman y Robin Creo que ya Entra dentro De Si no Cuál es la cronología De Batman Porque jugué Batman De videogame Y creo que Puede andar ese ¿O no? Batman ¿Dónde está Batman? Que es de Acción Porque Batman Return of the Joker Es acción Y después había uno Que era Plataforma Ah Son solamente Juegos de NES Perdón Batman Mucha acción Lo podría probar Después de Onda Pero Permiso Senner Usted ganó La anterior Bien ¿Estamos Estamos lo que estamos? Entonces Papá Parame Estamos Tengo que armar El El puntaje De la anterior Tiene 45 segundos Para hablar Felicitaciones Sneak